Mamá, ¿por qué tardas tanto? Llevo un rato esperándote. ¿Que por qué tardó? Estaba preparándome. Vámonos. Mamá, ¿por qué vas tan rápido? ¿No ves que está el semáforo en rojo? Aquí nunca ha habido ningún semáforo. Me pregunto de dónde habrá salido. Pues será que lo han puesto nuevo, pero no ves que está en rojo. Puede ser. Pero mira, aunque lo acaben de instalar recientemente, está defectuoso. Cambia de color cuando quiere de rojo a verde. Yo nunca me salto las normas de circulación, lo sabes. Y lo recuerdo perfectamente. Estaba en verde. Bueno, vale, que sí, que sí está en rojo, que sí está en verde, pero ahora está en rojo. Mamá, no es un semáforo. Es un cabeza de sirena con la cabeza de semáforo. Retrocede. Mamá, date prisa. Da marcha atrás. ¡Venga, date mucha prisa! ¿Y yo qué hago ahora? Parece que nos está persiguiendo. Vamos a ir por el otro lado. ¡Venga! Parece que lo hemos despistado. Vámonos rápido al parque. ¡Venga! Por fin estamos en el parque. Mamá, mira qué gorila más grande. Vamos a verlo de cerca. ¡Menudo tamaño tiene! ¡Verdaderamente es enorme! Mamá, ¿tú crees que podrá ayudarnos? ¿Pero cómo va a ayudarnos? Es que no ves que no es de verdad. Vámonos corriendo para allá. ¡Eso, corre! ¡Qué cansada estoy! Yo también lo estoy. Vamos a descansar un rato. Pero ten en cuenta que tiene que andar fijo en algún sitio por aquí cerca. ¡Gigor, mira! ¡Es un semáforo cabeza de sirena! ¡Nos ha encontrado! ¡Escondámonos! ¡Rápido! Mamá, fíjate, King Kong nos está ayudando. ¡Oh! ¡Qué buen compañero! ¡Gigor! Mientras él lo distrae, nosotros corramos a escondernos en otro lugar. ¡Eso! ¡Hace un calor espantoso! ¡Gigor, mira! ¡Hay unas escaleras! ¡Corramos hacia ellas! ¡Sí! ¡Oh! ¡Es un precipicio! ¡Y ahora qué hacemos! ¡Gigor, mira allí! ¡No tengas miedo! ¡Es inofensivo! ¡¿Qué dices?! ¡Corramos! ¡Gigor, mira allí! ¡Levántate rápido! ¡Corre! ¡Gigor, mira allí! ¡Mamá, mira! ¡Hay barcos! ¡Vamos a navegar! ¡Venga, deprisa! ¡Vamos a navegar! ¡Vamos! ¡Gigor, hemos vuelto a despistarlo! vamos rápido hasta la otra mamá me ha llegado cierta información de que hoy habrá scps en este parque y tú como lo sabes los suscriptores lo han escrito en los comentarios entonces tenemos que prepararnos urgentemente mami lo que tenemos que hacer es más deporte y dedicar también más tiempo al entrenamiento físico estoy totalmente de acuerdo salgamos a correr por el parque y así nos pondremos en plena forma física y estaremos al cien por cien ¡Vamos! ¿Qué hay ahí? ¿Qué es eso que hay ahí? ¿Qué es? ¡No, no, no, no! ¡Gigor! ¿Dónde estás? ¡No, no, no! ¡No! ¡Mami! ¡Mamá, mamá! ¿Quién era? Yo tampoco lo sé vamos a por los nerds y nos defendemos ¡Deprisa! Jenny, qué chica más lista nos lo has preparado todo ¡Bien hecho, bonita! Tenemos que ocuparnos urgentemente de esta monja ¿Nos ayudas? ¡Tenemos un plan! ¡Estoy a tope de munición! ¡Y yo también! ¡Gigor, prepárate! Tengo una idea Vamos a rodearla ahora mismo Tú ve por la derecha que yo iré por entre aquellos árboles ¡Buena idea! ¡Vamos! Jenny, ¿qué es? ¿Qué has encontrado? ¡Vámonos! ¡Venga! Mamá, ¿ya has encontrado algo? Pues yo no la he visto ¡Vámonos para allá! ¿Pero dónde está? ¿Dónde se ha metido? No puede estar en los contenedores Dudo mucho que pueda esconderse dentro de un contenedor ¡Vámonos! ¡Eso! ¡Oh! Parece como si hubiera alguien metido dentro del contenedor ¿Quién anda ahí? ¿Quién es? ¡Gigor, mira qué parque tan bonito tenemos por aquí! ¡Y mira qué flores tan preciosas! ¡Qué bonitas! ¡Tenemos que cogerlas! Mamá, toma, para ti ¡Pero qué es lo que has hecho! ¡Estas son las flores de King Kong! ¿Y qué? No es más que una estatua No pasa nada Me da a mí que no nos va a perdonar ni a ti ni a mi hijo Y además, ¡menuda estatua es! ¡Ya sabes que cobra vida por la noche! Y lo hemos visto con nuestros propios ojos Bueno, solo gruñó un poco tampoco pasó nada horrible Dudo mucho que vuelva a la vida por una simple flor ¿Qué es lo que necesitas? ¡Dinos por qué has venido! Y sobre todo, ¿de dónde sales? ¡Has cogido una flor del precioso jardín de King Kong! Si no quieres que se lo cuente todo, todo a King Kong entonces deberás hacer todo lo que te pida La primera petición que tengo que hacerte es que juguéis a mi juego ¿De qué juego hablas? ¿Otra vez el juego del calamar? ¡Pero si ya ganamos a ese juego! La última vez nos engañaste ¿Cómo sabemos que ahora no vas a hacer lo mismo? La última vez confiamos en ti y aún así ganamos tu juego aunque nos engañaste Y ahora danos alguna prueba de que no vas a engañarnos ¿Queréis pruebas? ¡Qué graciosos sois! Aquí os dejo mis pruebas Como no juguéis a mi juego ahora mismo Se lo voy a contar todo a King Kong y entonces no conseguiréis salir del parque No, 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 no se lo cuentes Vale, jugaremos a tu juego Solo dinos las reglas Ya conocéis las reglas porque ya habéis jugado antes No pienso repetirlo 300 veces El juego ya ha comenzado Tengo un plan Va a seguir engañándonos como hizo la última vez ¿En qué consiste tu plan? Tenemos que ser mucho más listos que ella ¿Y cómo lo hacemos? Puede contárselo todo a King Kong y entonces estaremos apañados ¿Y qué si King Kong viene a por nosotros? ¡Shh! Que no nos oiga Luego hablamos ¡Vamos! Bueno, ¿estáis preparados para jugar? O si no, cuando chasque los dedos King Kong se despertará ¡Jejeje! Sí, sí, ya te hemos dicho que estamos preparados Totalmente preparados ¡No, cuando chasque los dedos! Mamá, estamos a punto de ganar ¿Qué hacemos ahora? ¿Cuál es tu plan? Tenemos que ganar Y si intenta engañarnos salimos corriendo Bien, hemos ganado Bueno, ¿qué? ¿Le vas a decir entonces a King Kong que le cogimos una de sus flores? ¿Cómo no iba a contárselo a King Kong? Se lo contaré todo a King Kong porque no habéis ganado ¿Cómo que no hemos ganado? Pero si sí que hemos ganado hemos llegado hasta ti Bueno, venga, va En ese caso volveremos a jugar contigo ¿Otra vez? Tranquilo, ese es el plan Vale Pues nada, pues jugamos otra vez Bueno, eso está mejor Seguimos jugando ¿Cuál es el plan? Nos escapamos ¿Cómo? ¿Me habéis engañado? Pues se acabó ¡Hemos quedado! ¡Hemos conseguido escapar, ¿no? ¡Hemos engañado a la muñeca! Tenemos que subir más alto para comprobar si King Kong ha vuelto a la vida Vamos corriendo a las escaleras ¡Vamos! 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 ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡Fíjate! ¡La muñeca está allí con King Kong! ¡Seguro que le ha estado hablando mal de nosotros! Bueno, yo creo que no pasa nada. Solo cogimos una flor. Ahora hablamos con King Kong y seguro que lo entenderá. ¡Eso espero! King Kong, solo cogí una flor de tu jardín para dársela a mi madre. Por favor, no nos regañes. La muñeca siempre está engañándonos y nos obliga a jugar a su juego. Por favor, defiéndenos. Chicos, si vosotros también pensáis que la muñeca hace mal, por favor, dejadnos un like. ¡Hurra! ¡King Kong nos ha creído! ¡El bien vence al mal! ¡Mamá, mientras ellos se pelean, nosotros vámonos de aquí! ¡Huyamos! Os encontraré de todos modos. Vuestro King Kong no podrá detenerme. ¡Nos está gritando algo! ¡De todas formas, no nos alcanzará! ¡Corramos! ¡Mamá, devuélvemelo! ¡Es mi Tri-Strike Home! ¡Mamá! ¡Anda, devuélvemelo! ¡Mamá, devuélvemelo! ¡Es mi Tri-Strike Home! ¡Mamá, te digo que me lo devuelvas! ¡Es mi Tri-Strike! ¡Devuélvemelo de una vez! ¿Me vas a devolver mi Tri-Strike? ¿Es que Jennifer y yo queremos montar? Pues voy a dejar que monte ella sola. Total, sé que esta tarde va a haber un Cabeza de Sirena en el parque. Y entonces gritará. ¡Socorro, Jigor! ¡Sálvanos! ¡Socorro, Jigor! ¡Sálvanos! Pues nada, lo que yo os decía. Ahora tengo que ir hasta el coche, coger los nerfs y luego ir a ver a mi madre. ¡Date prisa, hijo! ¡Vale! Jennifer, Jigor todavía no ha llegado. ¡Tenemos que dar la vuelta rápidamente! ¡Mamá, rápido! ¡Coge el nerf! ¡Gracias! ¡Súbete! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Corramos! ¡Jenny, siéntate! ¡Mira! ¡Ahora son todavía más! ¡¿Qué hemos hecho?! ¡¿Qué ha pasado con nuestros nerfs?! ¡¿Cómo es que ahora son más?! ¡A nuestros nerfs les pasa algo porque disparamos y entonces se multiplican?! ¡Jigor, alguien nos ha metido un cartucho doble! ¡Era por eso! ¡Mamá, te dije que no fueras tú sola porque no es nada seguro! ¡Sí, ya lo sé! ¡Sí, ya lo sé! ¡Te prometo que no volveré a ir allí yo sola, pero ahora tienes que ayudarme! ¡Vale, está bien! ¡Te ayudaré! ¡Ahora le daremos su merecido! ¡Ahora le daremos su merecido! ¡Al ataque! ¡Jigor, ahora todo va fenomenal con las balas! ¡Mira! ¡Sí! ¡Ahí va! ¡Pero qué clase de puerta es esa! ¡Mamá, yo nunca la había visto por aquí! ¿Qué te parece si la abrimos? ¡Venga! ¡Oh! ¿Qué es esto, Jigor? ¡Mami, yo no tengo ni idea! ¡A mí me parece que es un juego de Roblox! Mamá, creo que ya lo pillo Es el juego de las puertas de Roblox Hay que ir abriendo puertas y encontrar al monstruo Vaya, ¿entonces tengo que cogerlo todo? Sí, hay que encontrar llaves y dinero ¿Dinero? ¡Estupendo! Jigor, fíjate lo que he encontrado A mí me da que dentro de este sofá hay algo Pues vamos a comprobarlo Esto nos ayudará a ir pasando de nivel Este juego empieza a gustarme ¿Cuál es el siguiente nivel? Tú y yo ya tenemos una tarjeta Necesitamos más dinero y llaves ¡Vamos a buscarlas! ¡Vamos! ¡Hala, mamá! ¡He encontrado una llave! ¡Es la segunda cosa ya! ¡Sigamos jugando! Vale Jigor, mira, ahí está la siguiente puerta Intenta abrirla con la tarjeta ¡Uh! ¡Se ha abierto! ¡Ahí va! ¡Hemos acabado en las escaleras! ¡Oh! ¡Se ha cerrado la puerta! ¿Y ahora qué hacemos? ¡Mamá, subamos corriendo! Voy a mirar que para algo tengo la llave Muy bien ¡Es un monstruo! ¡Corramos! ¡Corre más rápido! ¡Abre la puerta de al lado! ¡Me he quedado sin llaves! Tenemos que buscar otra llave urgentemente ¡Mamá, abramos esta caja! ¡Sí, date prisa! ¡Hala! ¡Hemos encontrado tres objetos y una llave! ¡Bien, hurra! ¡Coge el dinero! ¡Rápido! ¡Hemos encontrado dinero! ¡Un lápiz! ¡Y una llave! ¡Podemos abrir una puerta! ¡Corre, hijo! ¡Sí! ¿La abrimos? ¡Sí! ¡Mamá, qué clase de habitación es esta! Seguramente una habitación vacía ¡Aquí no hay nada! ¿Podemos salir por aquí? ¡Mami, ahí está la puerta! ¡Pues vámonos rápido! ¡Por fin hemos salido de esa habitación tan horrible! ¡Esa habitación vacía daba mucho miedo! ¿Qué pasa ahora? ¿Se puede pasar por aquí? ¡Es un pasadizo! ¡Y ahí hay cajas! ¡Corramos hacia ellas! ¡Mira esa caja de ahí! ¡Puede que haya una llave dentro! ¡Pues vamos a abrirla ya mismo! ¡Aquí está la llave! ¡Hurra! ¡Corramos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!